Hemos buscado las áreas donde hay más acumulación, ¿verdad? Esta es una labor titánica que están haciendo mis muchachos de Vectorios porque tienen que localizar, ver, delimitar, aplicar los productos que son necesarios para eso. ¿Y qué áreas? Estamos funcionando. ¿Perdón? ¿Qué áreas en el aspecto turístico? Bueno, aquí en Tampico, bueno, lo que conocemos aquí en Laguna del Carpintero, hemos ido...